De colores De colores se visten los campos en la primavera De colores De colores son los pajaritos que vienen de afuera De colores De colores es el algodín Queremos lucir Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Canta el gallo Donde el gallo con el kirikiri La gallina La gallina con el caracara Caracara, caracara, caracara Los poiveros Los poiveros Con el pio, 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 pio Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores Que me gustan a mí Gracias.